...grado cuarto y quinto, Saray Ramos y Adriana García. Segundo puesto, Marcela Burgos. Iglesi Arteaga. Fuerte aplauso para ellos. Categoría B para los grados sexto y séptimo. Primer puesto, Daniel David Pérez y Geraldine Doria. Fuerte aplauso para ellos. Vamos. ¡Aplausos! 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 Segundo puesto, Jaira Petro y Luis Mario Vega. ¡Aplausos! 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 ¡Categoría C! Grados octavos y novenos, primer puesto, Geraldine Negrete Hernández y Andrés Quintero. Geraldine Negrete y Andrés Quintero. Segundo puesto, Julian Castro y Rodrigo Arteaga. Julian Castro. ¡Gracias! 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 Categoría D para los grados 10 y 11. Primer puesto, Eli Medrano y María Ortiz. ¡Gracias! María Isabel Ortiz y Eli Medrano. ¡Gracias! 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 Segundo puesto, María Liz Manjardez Giancarlo Sandón. 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 Geraldine Negrete y Andrés Quintero. Liz Manjardez Giancarlo Sandón. Liz Manjardez Giancarlo Sandón. Liz Manjardez Giancarlo Sandón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.